Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les encuentren muy bien. Y el día de hoy, como pueden escuchar mi voz, ya está un poquito mejor. Todavía tengo un poquito de resfriado, como que ya no en las últimas, pero ya me siento bastante bien, la verdad. Ahora, tengo una invitada muy especial que les quiero enseñar. Miren quién está aquí. Hace mucho que no salía Molly en una de mis videos. Y el día de hoy, como pueden ver el título de aquí abajito, les traigo un video de compras que hice en la tienda de Waldos. A mí me intento ir a la tienda de Waldos porque me encuentras un montón de cosas increíbles a un muy buen precio. Y pues fui y dije, ¿por qué no vamos a grabar un videíto con las cositas que compré? Nunca he grabado uno de esos videos de compras que he hecho en Waldos, pero si a ustedes les gustaría que empezara esta serie de videos. Yo sé que, no sé, últimamente siento que a todos los videos los quiero hacer como una serie de videos. Pero no sé a ustedes qué les parezca. Si quieren seguir viendo más videos de Waldos, donde compro cositas, o a ver qué cositas encuentro en la tienda, denle manita arriba a este video para saber yo qué les gustan estos videos. Si este video llega a los 5.000 likes, voy a seguir haciendo más de estos videos de compras de Waldos. Y pues sí, ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Bueno, hermosas, venimos aquí a Waldos. Ya llevo unas cuantas cositas, llevo todo esto. Y la verdad es que hay cosas muy padres y muy baratas. Y no sé, estoy muy emocionada de comprar aquí. Llevé unos cuantos topercitos aquí que se los voy a enseñar en el haul. No sé cómo les voy a poner al video, pero venden un montón de cositas. Solamente se los quería enseñar. Nada más que si estoy como que hablando muy raro es porque hay gente aquí y me da mucha pena hablar. Pero hay cosas muy, muy, muy padres que me pueden ver. Espero no estar moviendo demasiado la cámara. Pero vean todas estas cositas y súper baratas. Estaba pensando si llevar moldecitos porque están muy padres. Miren, se los voy a mostrar. Aquí están. Vean qué padres moldes. Pero yo no tengo horno para hacer pasteles. Entonces ahí está la cosa. Se me complica mucho. Se me queda viendo mi abuelita porque es raro verme cuando estoy grabando un video. Creo que abuelita nunca me ha visto grabar un video, ¿verdad? Nunca me había visto grabar un video. Por eso es muy raro para ella. Pero bueno, así es como normalmente pasa cuando graba un video. No, hombre, Molly se me va a asar en estos. Estos de peluchito. Está muy peludita ella. Se me va a ir a rostizar la pobreza. La verdad es que estoy súper contenta por todas las cositas que compré. Me encantaron. Como que ya les voy a estar dejando los precios en lo que es la pantallita. Para que ustedes puedan ver cuánto me costaron. Aquí tengo el ticket. Por si ustedes tienen duda de cuánto me costaron estas cositas. Pero les prometo que estaban bien baratas. Así que voy a comenzar con lo primerito. Que bueno, esto es como lo importante. La cosa importante. Para mí, para mí. Quiero decirles porque saben que me encanta el café. Encontré unas tazas padrísimas en Gualdos. Pero una que me llamó muchísimo la atención fue esta de aquí. Y que está increíble. Vean esto. Es de un tamaño gigante. O sea, esto es como que triple café, ¿no? Como que tres tacitas de café cabrían en esta taza enorme de aquí. Me encantó porque es muy grande. Le cabe mucho café. Y pues para una amante del café como yo. Esto es genial. También si te gusta el té o así. Pues también está muy chévere. Me encanta, me encanta. Nunca había dicho esta palabra. Pero me gusta la palabra chévere. Siento que se escucha. No sé. Cool. Ok. Esta cebolla ya se anda... Es que no tengo liguitas. Pero compré unas también en Gualdos. Y de hecho las quiero utilizar de una vez. Porque como no tengo liguitas, no tengo ni una. Ni una. Todas se me perdieron. Y por eso quise comprar algunas. Y compré estas de aquí en Gualdos. Así que me voy a hacer una cebollita con ellas. Las compré en color cafecito porque no encontré negras. Me gustan las negras. Me encanta comprarle las negras. Pero dije, bueno, pues cafecitos no pasa nada. Así que me voy a hacer la cebollita. Y ahorita regreso con ustedes. Bueno, yo me volví a hacer la cebollita. Yo sé que quedé un poquito chueca. Pero no pasa nada. No pasa nada. Voy a continuar así porque me toma la vida peinarme, la verdad. También compré este termo de aquí para el agua. Está súper padre. La verdad es que me encantó. Es un material bastante resistente. Me gusta porque se siente de buena calidad. No se siente así como que se cae y se va a romper, ¿no? O sea, está muy bien sobre todo para el precio. Y luego dice que es libre de BPA. Que creo que es un químico que tiene unos plásticos. Y este no lo tiene. Es de un litro y también vendían de varios colores. Pero el que más me gusta a mí fue este de aquí, el de la tapita rosita. También hay uno azul. Quedé traer menos dos. A ver si a la otra voy por ahí. Ahora, compré este frasquito de aquí. Este es de vidrio. Está también bastante bien. Este me gusta como para el azúcar. ¿El azúcar? ¿El azúcar? ¿Sabes cómo es? ¿El azúcar? Mmm, carajo. Pero sí, este lo compré para el azúcar porque no tengo, no tengo. Entonces dije, bueno, pues me lo voy a llevar porque la verdad es que sí me hace falta. Y sí, me encantó también. Está muy, muy padre. Es así. Vean, se abre de esta manera. Y está muy bonito. Me gusta porque está así como que todo cute. Hasta para los algodones lo puedes utilizar si tú quieres. Incluso para dulcitos. También para dulcitos siento que viene muy bien. Otra cosita también que compré. Este lo quiso comprar para las rochas. Pero no sé qué piensen ustedes. Es una cubetita, vean. También para los útiles escolares está súper bien. Como para poner ahí colores, plumas. No lo sé, lo que tú quieras, marcadores tal vez. Pero vienen así. Y me encantó el diseño. Me encantó el diseño y los colores. También compré estos botecitos de aquí. Que uno es en formato spray. Y el otro es como un tipo ese de pompita para las cremas hidratantes. Estos dos vienen así. Y me encantó demasiado lo que es el empaque. Está increíble. A pesar de que son así como que, bueno, pues contenedores de plastiquito donde puedes poner lo que tú quieras. No sé, a mí me encantó el diseño. Es de corazoncitos. Uno es transparente, uno es azul y el otro es rosita. Estos están súper bien para cuando uno sale de viaje. No tener que llevarte todo el bote de crema o todo el bote de emoción. Solamente lo pones en estos frasquitos de aquí. Y con eso tienes para irte de viaje y en a gusto. Sin tener que llevarte, pues sí, ¿verdad? Pues todo ahí. Oigan, también compré esta cosa de aquí que está increíble. Vean esto. ¿A poco no parece como que, no sé, como si tuviera algodones de azúcar adentro? O más bien, no, no algodones de azúcar. Más bien así como bombones de colores adentro. No sé si ustedes recuerdan esos bombones de colores que creo aún venden. Aún venden esos bomboncitos. Siento como si los hubieran metido aquí. Está increíble esta esponja para baño. Me encantó demasiado porque siento que se le da como que un toque muy cute, muy chévere, muy padre. No sé, me gustó bastante y también el color. De hecho vendían de varios colores, pero el que más me gustó fue el azulito. Siento que es como que, no sé, como un algodón de azúcar, total. Otra cosa que compré fue estos toppers de aquí. Vienen de varios tamaños, de varios colores. Entonces, bueno, en sí, lo que es la base del topper viene transparente. Pero lo que es la tapita viene de diferentes colores. Y vienen uno, dos, tres, cuatro, cuatro toppers en total. Yo digo que está súper bien, sobre todo para el precio. Me encantó cuatro toppers. Por ese precio creo que está muy, muy bien. Y pues son de colores. Me llamaron mucho la atención los colores. Creo que fue lo que más me atrajo en la tienda. Fue como que los vi y dije, ok, tienen que ser menos. Porque había un montón de toppers. Creo que en Wados es lo que más se vende, los toppers. Vienen así un pasillo entero de puros toppers. Y me encantó este. Bueno, vendían un montón. Pero la verdad es que sí estaba media indecisa a ver cuál me llevaba. Otra cosita que compré fue esta vela de aquí con aroma a cereza. No sé si le vaya a durar el aroma. No sé si huela mucho. O sea, es que la hueles y huele mucho. O sea, huele muy fuerte. Pero ya que uno la aprenda, quién sabe si vaya a durar mucho el aroma. Les voy a contar en uno de mis stories para ver, para calarla. Quiero calarla porque muchas veces las velitas que vienen así abiertas, que no tienen tapita, no duran mucho. O se les va la aroma muy rápido. O nada más a la primera prendida, huelen bien. Y luego ya después ya no huelen a nada. Pero voy a ver qué tal con esta. La voy a poner en mi baño. Porque para eso la compré para el baño. Y me encantó de verdad. O sea, huele rico. Huele muy rico. Huele delicioso. Huele a cereza. Otra cosita que compré en Wados fueron estos marcadores de aquí. Que estos me llamaron mucho la atención. Porque siento que se... Bueno, de hecho son así como tipo esmalte de uñas. Pero ya que los abres, son marcadores. Y vienen color rosa, vienen color amarillo y en color naranja. Otra cosita que compré fueron estos moñitos de aquí. Estos los compré para Molly. Quería desde cuando comprarle unos moñitos así. Pero no encontraba unos. Y luego me salían bien caros. Y estos de aquí me salieron bien baratos. O sea, la verdad es que estaban a buen precio. Y yo, pues tengo que aprovechar. Tengo que llevarle a mi hijita unos moñitos. Para que se los ponga. A ver si se los deja. Porque a esta muchacha no le gusta dejarse nada en el pelo. Se estresa. Porque pues no está acostumbrada. Pero ya, ya se los voy a poner para ver qué tal se le ven. También compré este cepillo de aquí. Que me gustó bastante el color. Me gustó la combinación de estos dos colores. Del turquesa con el lila. Siempre que se ve súper bonito. Y me gustó que no tuvieran las cerdas como que tan duras. O sea, están bastante flexibles. Por último, compré estos bolsitos de aquí. Estos son de la marca Albanese. Y son unas gomitas de ositos. Estas gomitas son de fresa, de lima y de naranja. Sí, de naranja. Esos tres sabores. No las he probado aún. Pero vamos a probarlas a ver qué tal saben. La verdad es que me llamaron mucho la atención por el color que tienen. Vean. Son súper curiosas. Están... Voy a probar una de lima. Que son... Que es este osito que ya está así como que todo aguado. ¡Muy bien! Están muy buenas. Dios mío. Esto es el paraíso. De verdad. Quiero probar una naranjita. Pero la mayoría de las que vienen de esta bolsita son de fresa. Lo que me gusta es que dice que son libres de grasas. Que son libres de gluten. Yo no soy alérgica al gluten. Pero por si hay algunas personitas que lo son. Bueno. Estas de aquí son libres de gluten. Y son bajas en sodio. Entonces está súper bien. Me encantaron, me encantaron, me encantaron. Sabía que iban a estar buenas. Pero no creí que estaban buenas. Y pues sí. Estas fueron todas las cositas que compré en Waldoz. Cuéntenme en los comentarios de aquí abajito. Si quieren que siga haciendo este tipo de videos. Porque no estoy segura si a usted les guste verlos. Pero déjenme saber. Porque hay un montón de cositas increíbles. Quería seguir comprando. Pero ya andaba las carreras. Ya me tenía que ir. Y pues solamente pude comprar esto de aquí. Pero estoy segura que voy a regresar. Pero no sé si voy a grabar video todavía. O sea de cuando vaya. Porque pues no sé si a usted les guste. Así que eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es fácil no olviden darle manita arriba. Y suscribirse a mi canal. Si es que aún no lo han hecho. En el botón rojito aquí abajito. Para que seas parte de la familia maravillosa. También no se te olvide de activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube esté avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Y así no te pierdas ninguno de mis videos. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.